¿Qué tal? Espero estén muy bien. En esta ocasión les traigo un video sobre 5 fragancias que yo volvería a comprar y 5 que definitivamente no volvería a comprar. Quiero comentarles que estas fragancias pues todas me gustan, pero hay algunas que definitivamente se terminan y hasta ahí. Bueno, va a ser la primera parte. Yo creo que voy a hacer algunas otras partes de este video, pero bueno, esta es la primera. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a ir diciendo una que sí volvería a comprar y una que no. Una disculpa por los perros. La verdad es que tengo perros de aquí de los vecinos a un lado, al otro y enfrente. Y todo el día están ladrando y luego no hay así como que una hora en la que yo pueda grabar que no se escuchen. Y son perros grandes y unos chiquitos y bueno, se escucha así como si fueran demasiados. Y sí son demasiados. Pero bueno, vamos a empezar. Quiero enseñarles la primera fragancia que definitivamente volvería a comprar. Que viene siendo esta. Es By Jewelette de Vera Wang. Esta fragancia la volvería a comprar por varios motivos. El primero es porque es una fragancia riquísima. Yo se las recomiendo a todas aquellas que les gusta lo fresco. Es frutal. Algo de flores también, pero más frutal. Y la verdad a mí me encanta. Me encanta la botella. Todo me gusta. De hecho, esta yo la compraría en grande, aunque me encanta la chiquitita. Esta venía más llenita hasta como para acá. Y bueno, ya viene por aquí. No me la he puesto mucho. Esta la compré recién en diciembre. Y definitivamente la volvería a comprar. Me encanta. No es una fragancia muy económica. Esta chiquita me costó $600 pesos o $650. Y esta es la primera fragancia que definitivamente yo volvería a comprar. Y vemos con la primera que yo no volvería a comprar. Y viene siendo esta de Carolina Herrera. Es Le Eau de Fraiche. Algo así de Carolina Herrera. Es súper bonita. Ya saben que tiene estos colgantes aquí. Es una fragancia que no es muy económica. Está arriba de los $1,000 pesos. Y bueno, esta fue una compra ciegas. Fue el primer perfume que tuve de Carolina Herrera. Chequé las notas. Y pues dije, no, debe de oler rico. Vi que decían algunas personas que les gusta mucho. Pero lo que sucede es que tiene mucha nota cítrica. Y es algo fuerte. A mí no me gusta. La verdad es que la adquirí. Y me la puse solamente una vez. Y bueno, la que se la pone es una de mis hijas. La que sigue de Abril. Más chica que Abril. Y a ella le gusta. Pero bueno, yo definitivamente esta no la volvería a comprar. Es que siento que todos los CH tienen una nota algo parecida a cítrica que no me acaba de convencer. Y para el precio, si fuera más económica, tal vez la compraría. Pero definitivamente se me hace muy cara. Porque no me llena como que al 100%. Y esta pues definitivamente no la volvería a comprar. Esa es la primera. La segunda que definitivamente volvería a comprar. Viene siendo esta. Y es Ties de Paris Hilton. Esta la volvería a comprar por muchos motivos. Para empezar, me encanta el diseño de la botella. El aroma no se diga. Es un aroma tan femenino, tan sensual, tan seductor, tan llamativo. Y también porque he recibido muchos cumplidos. Cuando la llevo puesta. Y porque tiene una duración espectacular e excelente. Entonces esta sería una que sí definitivamente volvería a comprar. Ties de Paris Hilton. Además de que es económica. Por eso también volvería a comprarla. Bueno, en contraste con esa. Es otra de Paris Hilton. Que esta. La verdad es que yo chequé las notas. Es frutal. Y no sé. Les voy a ser sincera. Esta fragancia ha cambiado un poco. Desde que la compré. Que ha de ser más de un año. Como que se hizo un poco más pesada. Más amaderada. Y eso que la he tenido bien cuidada. Cosa que no. Con ningún perfume me ha sucedido. Esta fragancia. Se hizo más fuerte. Y cosa. Y cosa. No sé. Recientemente que la destapé. No huele ya igual. Que como olía. Cuando la compré recientemente. Y no me gusta ya. La verdad. Creo que no me la. No me la voy a volver a poner. No sé. Qué le pasó. Para empezar. Pues la luz no le da. Porque pues está muy bien cubierta. Con todo esto. No la tengo en un lugar. De cambios de temperatura. No sé por qué. Pero ya no me gusta. Y definitivamente. Esta no la volvería a comprar ya. Cambió su aroma. No sé a qué se deba. No sé si alguien la tenga. Y me pudiera comentar. Ni siquiera perfumes. Con los que tengo más tiempo. Le ha pasado eso. Y a este pues le pasó. Y me gustaba bastante. Se hizo como muy picosa. No sé cómo explicarles. Es que. Ya no me. No me gustó mucho. Bueno la siguiente. Que volvería a comprar. Sería esta de Selena Gomez. Esta volvería a comprarla. Ya que es una fragancia. Bien femenina. Frutal. Dulce. Pero a la vez fresca. Hermosa la botella. No es muy cara. Así que esta sí. Si me la terminara. La volvería a comprar. De esta les comento. Que mis hijas y yo. Ya tenemos la de Freyche. Como huele igual. La verdad es que nos aplicamos. Mucho la de Freyche. Ya está. Yo creo que no la hemos puesto. Como unas dos veces. Cada quien. Y va apenas por aquí. Pero es muy muy rica. Y esta sí. Definitivamente. La volvería a comprar. Aunque no sé si todavía. La estén haciendo. Porque no. No la he visto por ahí. Y casi no. No se ve esta la verdad. Esta sí la volvería a comprar. La tercera fragancia. Que no volvería a comprar. Sería esta. De Katy Perry. Que es Meow. Y no la volvería a comprar. Porque. Para mí se me hace una fragancia. Muy dulce. Muy juvenil. Huele muy rico. La verdad. Muchas ya la conocen. Y es que la verdad. Esta. La compré. Para una de mis hijas. La que. A la que le gusta. Esa de Carolina Herrera. Le gustan. Así cítricos. Y le gustan también. Muy dulces. Tipo. Así como este. Pero. Le gusta el gatito. Morado. Ese se lo regalé. El año pasado. En su cumpleaños. Y. Quise comprarle este también. Porque pensé. Que le iba a gustar. Y la verdad. Es que no le gustó. No sé por qué no le gustó. Dice que se le hace. Mucho más dulce este. Y. No se lo ha puesto. Más que una vez. Y ya no. No se lo ha puesto. Entonces. Yo la verdad. No me la pongo. A Abril. Tampoco. Le gusta mucho. Así que. Pues esta ya. No la volvería a comprar. Pero. Ahí la vamos a guardar. Porque el gatito. Está súper súper bonito. Y me dice Abril. Porque estaba pensando. En regalarla. Y me dice. No puedes separar. Los dos gatitos. Tienes que tener los dos. Y dije. Si es cierto. No puedo deshacerme. De uno de los gatos. Así que. Ya no la volvería a comprar. Y. Otra que volvería a comprar. Sería esta. Definitivamente. Esta sí la volvería a comprar. Porque es una fragancia. Que me encanta. Me encanta. Cuando la he dolido en otras personas. Cuando la gente pasa. Es una fragancia. Que me puede fascinar. Tipo clásica. Como. Ya para mujeres de arriba de 30 años. Las considero yo. Y esta sí. No es cara. Es muy rica. Una estela espectacular. Así que esta definitivamente. Voy a volver a comprarla. Que yo creo que ya la edición. De la botellita. Va a ser diferente. Por ahí la he visto. Ya no es igual a esta. Pero. Volvería. A comprarla definitivamente. Otra que no volvería a comprar. Sería esta. Es la Nina. De Nina Richie. Como les comento. Todas me gustan. O sea. Todas. Todas. Por algo las tengo. Pero. Esta. A pesar de que es súper bonita la botella. Es frutal. Rica. No se me hace un perfume. Como les podré decir. Muy especial. Lo que pasa. Es que yo creo que. Y muchas me van a entender. Ya cuando conoces de fragancias. Y vas conociendo más y más y más. Ya no cualquier fragancia te impacta. Era lo que yo comentaba con una amiga. Y definitivamente. Esta. No me. No me dice mucho. Es dulce. Ni es rica. Pero. La. La botella es. Bien. Bien bonita. Pero definitivamente. Por este precio. Yo preferiría. Comprar. Alguna otra. Me gustan. Si no. Son así muy ricas. Muy fresquecitas. Y muy femeninas. Las prefiero. Así llamativas. Y así más exuberantes. La última. Que definitivamente. Compraría. Y volvería a comprar. Una. Y otra. Y otra. Y otra vez. Sería esta. Que es una de mis fragancias favoritas. Porque es una fragancia. Tan tierna. Tan femenina. Tan delicada. Tan única. Como esta fragancia. Yo no he olido otra. También es de Paris Hilton. Geires. Y esta sí. La volvería a comprar. Porque también es económica. De duración. No dura así. Todo el día. Pero sí te dura varias horas. Pero. Es bien femenina. Muy muy femenina. Y eso es algo que me gusta mucho. En una fragancia. Entonces. Esta definitivamente. Sí la volvería a comprar. Y la última. Que no volvería a comprar. Sería esta. Que es. De Lady Gaga. Esta. La verdad es que. La checamos. En Liverpool. Pero. No. Mientras. En fábricas de Francia. Pero ya nos habían aplicado. Varias. En las muñecas. Y. Preguntamos por esta. Porque a Abril. Le llamaba mucho la atención. El líquido negro. Y la botella. Se le hizo muy padre. Entonces nos dieron un papel secante. Y en el papel secante. Quedó. Riquísima. Y la guardamos. Y. Y este. Y luego ya la vimos en Walmart. Porque no la tenían. Si le hubieran tenido ese día. Ahí en fábricas de Francia. Nos lo hubiéramos traído. Pero no nos la probamos en la piel. Entonces. La vi en Walmart. Y me dice Abril. No. Me encarga esa. Y si la encargamos. Y a ella le encanta. De hecho. Esta es su fragancia favorita de Abril. Es la que más le gusta. De todas las que tenemos. A ella le queda muy bien. Es un poquito pesada. Ya saben que tiene notas. De veñadona. Incienso. Y miel. Y a ella le queda muy bien. A mí no me gusta tanto. Si me gusta. Si me la pongo. Pero. Contada. Las veces que me la pongo. No sé. Tenemos más de un año con ella. Como año y medio. Y no le hemos bajado mucho. Y eso que Abril sí se la pone. Porque no tienes que ponerte mucho. Muy poquito con poquita. Que te pongas. No es cara tampoco. Y se dura bien. Pero. No es algo que me enamore. A ella sí. Pero al menos. Bueno. Yo no la volveré a comprar. Bueno. Esta es la primera parte. De los. Perfumes. Que volvería. Y no volvería a comprar. Muchas gracias. Por estar conmigo. En un video más. Nos vemos en el siguiente. ¿Qué?